Hola, soy Cristina Llorente, interpreto a Nala en el musical del Rey León... ...y quiero enseñaros uno de mis lugares favoritos de Madrid, el Templo de Debod. Mi primer día en el Rey León fue muy espectacular. El primer día ya cuando me llamaron y me dijeron que estaba dentro ya fue unos gritos y unos saltos de alegría... ...porque realmente sentía que iba a ser parte de algo muy grande. El personaje de Nala para mí es uno de los más bonitos de todo el espectáculo, es un bombón para una chica poder interpretarlo... ...porque tiene esa dualidad de la parte masculina, parte fuerte y luego esa parte también femenina... ...pues cuando no deja de ser una chica y se enamora de su amigo de toda la vida que es Simba. Y es genial, ¿no?, tener un Simba con el que compartir escenario, con el que te llevas muy bien dentro y fuera del escenario... ...y con el que, bueno, es que somos al final una familia. Es una leona que tiene que ser muy fuerte, cuando Mufasa desaparece se hace cargo de la manada... ...ella pasa a ser el nuevo Mufasa, el nuevo chico, tiene que cazar, tiene que preocuparse por dar de comer a todas sus leonas... ...y a los futuros niños que van por ahí naciendo y de repente ve que tienen un problema y que eso no va para largo. Entonces ella, la que decide con su canción del Shadowland, de nuestro hogar, en esa canción toma la decisión de irse a buscar lo que necesitan, ¿no?, comida y una solución. Y en todo ese viaje será cuando se encuentra Simba y demás. Todo esto, claro, te lo cuentan en esos ensayos y te empiezan a decir el sentido que tiene esa canción que tú estás cantando y es brutal, ¿no? Tienes que sentir que de repente partes, que puedes no volver, que puedes morir, que tienes que ser fuerte, que dejas a tu familia atrás, todo eso en una canción. Entonces, bueno, cuando empiezas a ensayar, que es que casi todos los días te pones a llorar, ¿no? Es decir, necesito cantar, pero es que cuando siento lo que me están diciendo es que no puedo evitar que se te salga una lágrima porque es un personaje que vive muchas cosas. No es un personaje de una princesa Disney que es todo flore y alegrías, sino que es un personaje muy duro. Físicamente Nala tiene mucho sentido con toda esta parte que he dicho de fuerza, puesto que su máscara ya es como color piedra, ya simboliza esa fortaleza que va a tener la leona. Las leonas son todas, si te das cuenta, de color más marrón y la de Nala, a juego con su vestuario, tira más a ese gris y verde piedra. Y luego también cada movimiento, ¿no? Cuando nos vamos a poner en escena, aparte de que tú tienes que intentar ser lo más natural y lo más humano posible, todos los movimientos de leona y movimientos inspirados en lo balinés, los balinís, que hacemos así, todo tiene su sentido, ¿no? Los saludos, que saludamos como una leona o saludas con el corazón, si es alguien más cercano, todo tiene su sentido. Y claro, al principio cuando te lo explican no es un texto que te lo aprendes y una canción que la cantas, sino que tiene que tener todo su coherencia con los movimientos, con la puesta en escena, con el vestuario y con este gran musical.